Hola, assassins, que tal estáis, espero que estais muy bien, contenido adicional activado, has activado mapa de cofre legendario que me estas contando tío, que me estas container chaval si eso ya lo tenia yo activado desde hace tiempo Bueno, estamos en Naxo, en el capitulo anterior, si os acordais, mataron a Ojito, spoiler, a Febe, si, la niña esta que conocimos en la isla, una putada, pero bueno, que se le va a hacer Y tambien, a ver, cositas malas, cositas buenas, no? Lo bueno es que conocimos a nuestra madre, encontramos mas bien, conocerla ya la conociamos de chica, no? Pero bueno, ya me entendéis Vale, objetivo, ve a Pefka, pero me parece que eso, de Minotauro Magistral, no se a que viene, realmente, la verdad Si, nosotros lo que tenemos que hacer es Paraíso Perdido, vale, nos dijo, es verdad, hoy creo que es capitulo de Misiones Secundarias Extastruño Así que, bueno, es lo que hay, es lo que hay, porque tendremos que hacer todo esto, así que, muerte es orden, en primer lugar, porque esta aquí al lado Y, y ya esta, y ya esta, y ya esta, y ya esta, porque el muerte es orden, esta por aca Muy bien, estos tíos no querrán problemas, no? Espero Así que, epa, 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 esto lo puedo pillar, a ver, ahi esta, genial, muy bien, vamonos Hola, buenos dias Va A ver, la zona es, por, 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 aquí Eh, sube, compañero, ahi esta, y ahi esta A ver que pasa ¿No me has entendido bien? Son sus mejores asesinos Como sigas expuesta, te van a encontrar Claro que te he entendido Pero necesito ser vista La propaganda hizo su efecto Necesito apoyo para atacar a Paros He visto morir a demasiada gente Por favor, aléjate de aquí Aspasia ¿Qué te trae aquí? Cassandra Observa a la gente Tu reacción muy extraña Os he interrumpido Perdón, seguid con la charla Parece fascinante Decía a tu madre Que hay fuerzas de élite del culto tras ella Y que aquí está muy expuesta Y yo le decía a Aspasia Que debo mostrarme en público Para mantener el apoyo del pueblo Es un encargo de los hombres del culto No solo eso Mi pueblo querrá pruebas De que Paros está detrás Tienes que encontrarlas Claro Bien Yo haré una ronda aquí Para buscar apoyos Ten cuidado Son peligrosos Lo sé La sacaré de aquí De una pieza Vale ¿Dónde encontraré a los vecinos? ¿Dónde dirían tus fuentes Que empiece a buscar? Prueba en las cuevas del monte A los del culto Después de su afán De misticismo Me parece lo más probable El monte Dudo que alguien Con la orden de matarte Confiese para quien trabaja Cierto Mejor pruebas físicas Seguro que encuentras algo Claro Será un placer Ayudaros Os veré más tarde Eres una gran guerrera Mirrina Pero ignorar este peligro Es de locos Son Ya sé quiénes son Pues ya sabes el peligro Que corres Quisiera saber ¿Por qué estás tan segura De que van a venir? Bueno Aspasia Supuestamente Es la que vino Con el barco ¿No? O sea Es que no No lo sé En fin Bueno A ver Ahora mismo Dudo un poco Pero sí Creo que era la del barco Llevo unos días Sin jugar Pero bueno Muerte es orden Encuentra y mata A los asesinos Los asesinos Están en Naxxos Genial Puede que operen En las cuevas Al norte De la encenada De Zeus Tengo una nueva Llega Una nueva llaga Tío Que me molesta Un montón Dice que En las cuevas Del norte Pues Vamos a ir primero aquí Sí Más o menos Porque podría ser Esta otra parte Es probable Que se escondan En la cueva Del monte Zeus Sí No sé cuál Sí Esto parece más monte Que esto ¿No? Parece Pero bueno No lo sé Vale Objetivo 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 Por ahí Sí Vamos El templo Es del dios Del vino Dioniso El bueno De Dioniso Seguro que a Marcos Le gustaría Ah es verdad Seguro Pues nada Vamos a sincronizarnos Ya que estamos aquí Me cago en Panini Y nos sincronizamos Tranquilamente La isla de Naxxos Con queso Llevo ya 37 horas En el juego En metidas Que se hice pronto Pero eso para mí Es demasiado Es una brutalidad Sé que hay gente Que echa 100 horas Y tal Pero en mi caso No suelo estar acostumbrado A echar tantas horas Un juego Hombre Obviamente El modo Historia De este juego No tiene tantas horas A ver Sobre todo Si descontamos Estas misiones Secundarias Obligatorias Como ya sabéis Que las llamo yo Pero bueno Porque no sé Por qué Me da a mí Que el juego Está a puntito De terminar Por desgracia Lo cual Me hace pensar O sea Es que no Es que no me lo creo No puede terminar ya O sea No debería estar Ni por la mitad Realmente Debería quedar Eso Doble Minimo Epa 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 Que te Estrella Vale Por aquí entonces Tiene que haber Una cueva Se supone En marcha Es una especie De altar Ofrenda O algo así Vale Eh Hmm Otra zona Ahí veo un estandarte Espartano Pero otra zona Puede ser esta De aquí Que también Estaría al norte Y aquí Es el santuario Del monte Sass Es probable Que se esconden En la cueva Del monte Sass Si la cueva Tiene que estar Aquí entonces Si 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 Tiene pinta Pues A encontrar La cueva O sea No hay mucho más La cueva Tendrá que estar Por acá A ver Mira Ahí está la cueva Están escondidos Aquí Genial Vámonos Fuerte de los Alohadas 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 Un día Y Vámonos Tú puedes Genial Claro Claro Yo sabía que había agua Si no el caballo moría Claro Yo sabía que había agua abajo Yo lo sabía Vale Roba el tesoro Vamos a ser inteligentes Ya de paso Y nos lo vamos a facilitar Todo un poquito Mira Por ahí Vemos peña Más peña El cofre Importante Y que más había que saquear Otro cofre por ahí Y Ya está Parece Epa Y parece Que ya estaría Vale Búscala Las óstracas Que hay una solo A ver si la encontramos Rapiduti Y demás Vale ¿Cómo vamos? Vale, vale, vale Vamos estupendamente Genial Si no quiero luchar Debo esconderme Pero ¿Desde cuándo No quieres luchar tú? ¿En Cassandra? ¿Desde cuándo? Brutalidad No había visto Esa animación Todavía Gente No la había visto Un poquito Un poquito Nada El punto Las tres También se unía Bueno Pues ya están Todos mortos Pillamos el cofrecillo Ahí está Sí señor Más cosillas Que pillamos Y robamos Vale ¿Por aquí qué? Ya nos queda Solamente uno Y por allí Por la derecha Se puede ir Y por allí Por la is O sea Recto también Encuentre Y mata A los asesinos Vamos a ir primero Por aquí Por esta zona A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué nos encontramos? ¿O hemos venido Nosotros de aquí? No, no No, no, no No de coña Hemos venido de allí ¿No? Se me está yendo La perola Otra vez O siempre Sí Hemos venido allí Vale Pues Vámonos a la derecha A ver Qué encontramos Dicen que Zeus Creció en estas cuevas O sea Que podría ser La cueva Entre comillas Gaia ¿Me habéis dicho? Bueno Me habéis dicho Un suscriptor Que mire cosas A ver si Tiene cositas De God of War Yo lo he dudado Bastante Pero A lo largo De la aventura Ojito Porque Porque me he encontrado Algunas cosas interesantes La verdad Así que Haré un vídeo Al respecto Muy prontito Además Vale Por esta zona No tenemos nada Tenemos una salida Simplemente Y por aquí ¿Qué tenemos? Epa A ver Por aquí Aquí hay como Muchísima oscuridad Hay agüita No me puedo O sea No me puedo Sumergir Tío Y aquí había como Piedras importantes O algo Que cosa más rara Escuchan un sonido Extraño Molaría que se quedara Allí Así por arte Magia Vale Pues continuamos Por aquí Yo que sé La verdad Que esto es un poco Lioso De las primeras Cuevas Que me encuentro Así un poquillo Lidosas La verdad Ya se ha dicho ¿Qué va? Nada Deben de estar En alerta máxima Nada O sea Esto está lleno De zonas Y de comunicaciones Lo cual pues Mola La verdad Pero Acabamos de perder La zona O sea Hemos aparecido En otro sitio A tomar por culo ¿No? Exacto A tomar por culo El sitio Era este Creo Vale Tenemos de todas formas Una torre aquí O una zona Alta La cual Voy a ir Joder con la R Tío Que me he equivocado Ahí Así que vamos a aprovechar Para sincronizar ¿No? Y ahora Continuamos La búsqueda Tío He pillado El camino equivocado Bueno Y si echamos también Una pequeña vista Con nuestro Águila Ícaro Pues Mejor que mejor Vale Bueno Genial Ya ahí lo tenemos Pues nada Capitulito De relax Igual Dura más de una hora No lo sé Pero me gustaría Completar Estas misiones Secundarias Obligatorias Vale ¿Por qué? ¿Por qué me tiro? Pues porque la entrada Quizás está por aquí Ojo 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 ¿Por qué no me puedo Sumergir Tío? Bueno No hay nada Así que tampoco Pasa nada Pero Es un tanto Extraño Voy a tener que subir Otra vez ¿Really? A ver Hay que ir para allá ¿No? Pues vamos para allá Me cago en todo A ver cómo trepa esto ¿Tú lo puedes trepar? No, ¿no? Vale No eres aquí Lara 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 Croft Vale Y la sonita Pero yo estaba muerta Y se ha levantado Vale La sonita es por aquí A la derecha Que no me aclaro Yo mucho Me cago en todo Era por ¿Era por aquí? ¿En serio? Vale Ok Vale Sí Ahí abajo Perfecto Pues vamos a ver Si ahora encontramos A esos asesinos Y nos lo cagamos Vale Aquí nos vamos a dejar caer Mejor Porque si no Me vuelo Me vuelo que me tiraba Pero En fin Al final se tira Vale Genial A ver Los asesinos Supuestamente hay una cueva Y en la zona izquierda Deberían estar Vale Aquí tenemos un cofre Que sería el último Y luego Queda La óstraca Que no la hemos Encontrado Ni la encontraremos Ok No Parece que no Vale Pues venga Al interior La verdad que hemos perdido Bastante tiempo Al final Mirando por otros lares Pero bueno Mola bastante Que las cuevas Se comuniquen Por otras salidas Entradas Y tal Espero que nadie Me vea aquí En ese sentido Ha molado Fuimos por la derecha Pues Ahora toca Al resto Vale Aquí tienen que estar Ojito cuidado Por cierto La cosa esta No es un tiempo de carga Vale Yo la muevo O sea Si yo no Lo moviera Se quedarían quietos Se me ha ido la olla Aquí Vale Aquí está Genial La 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 cosa esta No me acuerdo el nombre ¿Cómo se llamaba? A ver La óstraca Que la óstraca Es como una especie De pergamino Que indica un tesoro Arco De colmillos Arco De colmillos Nivel 29 Tiene menos daño Y tal Pero mola Fíjate Es chulísimo Mola un montón Pero bueno Me quedo con este momento Y tal cual Vale Vuelve con Merrina Ahora si que podemos Irnos Directamente Viaje rápido Merrina Que donde cojones Esta Merrina Ahora Vuelve con Merrina Y donde esta Merrina Esta es Merrina Vale Pues vamonos Para allá Y Y hay algo Que no me Gusta mucho Del juego Y es que no podemos Ahora Por ejemplo Hacer el viaje Rápido Tío Pero bueno Por cierto A ver si ahora Nos deja Que creo que tampoco Pero molaría ¿No? Pues tenemos que salir Pues nada Salimos Lo de las jokas Mola bastante Porque No sé Es como mucho Lo es muy interesante A mi me gusta bastante Pero bueno Pero como que no he hecho Apenas Ninguna He hecho muy poquitas Eso igual Para un directo Podría ser interesante Muy bien Pues ahora Si que si Podemos hacer El viaje Rápido Y Y cortecito Volvemos Genial Me encanta Que me te hice Ahí Nada para caer Ya estoy aquí Los soldados del culto Cobraron dragmas De paros Bien No se me ocurre Una prueba Mejor Cerraré Algunas bocas Lleva esto A los mercaderes Es la prueba Prometida Y diles Que se lo que Desde luego Luego estaba esto Supongo Que sus órdenes Reconozco esto Es un dialecto Antiguo El culto Debe de estar Usándolo Para comunicarse ¿Tú lo entiendes? El dinero No es de Silano Es de alguien De Esparta Es imposible Puedo traducirlo Pero las órdenes Son de un rey De Esparta La nobleza Espartana Siempre ha resistido Al culto El culto Es como el agua Le basta una rendija Para entrar Esparta Se opone A la corrupción Pues si Pero Esparta Siempre ha sido corrupta Esparta ha cambiado Vamos a decir Que siempre ha sido corrupta Y que la corrupción Ha sido el tema De los oráculos Y demás Que realmente Es eso Al final Sabiendo el futuro Con las manzanas Del Edén Y todo esto Pues así es como Intentaban Hacer que el futuro O el destino Fuera acorde Con lo que ellos querían Y todo el rollo ¿Cómo dices eso De Esparta Después de lo que te hizo Desmembró A nuestra familia Abrió sus puertas Al culto Pero ¿A quién Te refieres? Sigo siendo Espartana Y tú también ¿Lo sois De verdad? Tengo Una gran responsabilidad De tener Aparos Pero luego Sí Volveré 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 Bueno pues Muerte es orden Completado Así que Una de las cositas Están hechas Además Está genial Que Está genial Eso De que No sé Al menos Tengamos conversaciones Con nuestra madre Eso mola Vale Aquí tenemos A uno nuevo Vamos a desvelarlo Nivel 22 Vuestras estatuas Nivel 22 Como veis Voy bastante avanzado Soy nivel Treinta y pico Así que Nada Ubicación desconocida Actualmente Eso es una putada Pero bueno Debloqueado Está Vale Vamos a Continuar Con misiones Que sería Dialema en la cantera O el hundimiento Vale Vamos primero Con dialema en la cantera Encuentra y libera A Eneas El barco de Eneas Fue enviado a Paros En una misión diplomática Y luego podemos Pillar lo del barquito Vale Pues Vamos a ello ¿Por dónde habría que ir? ¿El puerto dónde está? Bueno En primer lugar Ha echado el ancla En la playa Al noroeste Al noroeste Del Elisio Del Escultor Supongo que será Esta zona Me imagino Así que Estando aquí Vamos a ir Andandus Y vamos a ir Hacia esta ubicación Y luego hasta esta Así que Vamos a ello Vamos A ello ¿Dónde aparece el cabelto? Vale Perfecto Pues nos vamos Relajadamente Hacia allí Cantera de Naxos Esta es la ubicación Que hemos descubierto Tenemos que Quema los ministros De guerra Y roba El tesoro Hay peñita Por aquí Que bueno Imagino que me atacará ¿No? ¿Cómo va esto? La verdad es que No lo sé Vale Ahí tenemos ya Dos cosillas La ostraca También la tenemos Por ahí Más soldados Nuevo mercenario Descubierto Ojito con eso Vale Pues voy a hacer esto Gente Además se lleva Un oso con él A mi lo de domar La verdad es que me ha parecido Una gilipollez Y bueno Pues eso Como que paso Un poco Vale No he visto Todo lo que hay Realmente ¿En qué nivel? Oh Lo, 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 lo Vale Creo que vamos a pasar De esto Voy a pasar de esto Es que el Guita O sea ¿Veis que tiene una calavera? ¿No? Eso significa que Muévete No es que sea Uno o varios niveles Por encima No Es que está todo Muy, muy, muy Por encima nuestra Y que de un golpe O de dos Nos mata Y como que no tengo ganas Porque si nos mata Ese golpe Resiste un montón Así como que Hay mucha mármol Pero no consiguen Terminar el edificio Del puerto Molaría haberlo Luego Construido ¿No? ¿Tienes algún problema? En marcha Vale Pues se supone Que debería estar Por aquí ¿No? Ha echado un ancla En la playa Al noroeste Del hízido En la playita Vale Un momentito Vamos a echarle Un vistazo a esto Y tenemos Unas cuantas cosillas Por aquí Ok Yo Yo le voy dando A todo La mayoría O sea Es que no tengo tiempo Para hacerla Pero Vale Vamos a ver Donde está Donde se encuentra No se debería encontrar Por aquí Se supone Tío Mata Mata El mercenario Cojones Tío Que está en paros Que estoy Envamonado Tú Que está en paros Claro Creía que eran Axos Ostras Chaval A tope Esto que es Por cierto Ah bueno Vale Si lo de las misiones Imagino Vale Pues vamos a elegir Otra misión Entonces A ver Esta que pasa A ver Saquea el cofre De nación Destruye Venga Pues vamos Con esta Mata soldados Ateniense Destruye Suministros De guerra Reduce Los recursos Vale Pues esto Si lo tenemos Que hacer Al fin y al cabo Pues eso Haremos Vale Mata al mercenario Vamos a hacerla Ya de paso Mata al mercenario Que está aquí Tú también Eres Malaca Vamos a reventarlo Para todos No quería a él No quería a él Pero bueno Nivel 23 Ahí Ahí Me da Ahí Me da Me da No 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 Vale Uno menos No No Vamos a curarnos Ah, que hemos fallado Me he quedado bien, ¿eh, amigo? No, no, no No, me cago en todo el cable Que pillamos, ¿eh? Te pillamos, vente Vale, genial Genial Hemos estado ahí Al borde de la muerte Vale, esto está hecho Ahora lo que habría que hacer es ¿Qué he hecho? Cantor vigilante, sí, vale Sí, me lo he cargado Y ahora lo que habría que hacer es irnos A esta parte que hemos ido antes Para pillar lo de la cantera Vale, va a ser al final prioritario Y a lo mejor lo de la playa también lo hacemos ya de paso Así que, nada, vamos para allá Está por aquí cerca Y ya estaría Lo malo, lo malo es que Había unos notas muy fuertes ¿Os acordáis? ¿Me puedo subir en burro? No, pues Madre mía, ¿eh? Empieza a llover a tope Nunca he visto el juego lloviendo así en tierra En mar, sí Y mola un montón Porque se nota como el mar está como muchísimo más agitado Se nota también como... Tengo que esconderle Bueno, eso que mola un montón O sea, porque además en mar Se ve todo el cielo muchísimo más despejado Y por tanto Se ve también Vale Me lo he tenido que cargar LOL Venga, tío ¿Por qué se da cuenta, tío? Vale, pero el nota de sí como que no me ataca, ¿no? Bueno, no era mi objetivo hacer esto Pero en fin Ya lo he hecho Es que no quiero luchar contra esa peña, ¿eh? Porque es muy, muy tocha Vale Tengo que quemar dos Y robar el tesoro que estaba aquí Muy bien Eso está hecho Ahí hay uno Y el otro, ¿dónde está? Es lo que yo no veo Ah, amigo Está ahí abajo Vale, genial Uno y dos Vale, entonces ya lo tenemos todo Hecho Estupendo Vale, vamos a intentar matar a este tío Y fácil Brutal Vale Y luego queda el contra 3 este ¿Quién me ha visto? ¿Quién es el otro tonto que me ha visto? No lo sé Pero esto Me lo llevo yo Y ya está Vale Ese al final ni se aume Y se ha inmutado Pero es que fijaos El disparo cargado Que es este O sea, no le hago una mierda Fijaos, ¿eh? O sea, no le hago una maldita mierda En fin Esto estaría hecho ya Así que guay En ese caso Y... Vale, pues ya está Eliminado Muy bien Genial Estupendo Fabuloso Vale Y decíamos que íbamos ¿A dónde? Ya se me ha olvidado Ah, sí A la playa También queríamos ir Y esto Exequias el legendario Tío Es que este es nivel 50 Es que Fijaos Nivel 50 Es flipante, ¿eh? Míralo Nivel 50 Trueno del bosque Viaja al mundo Junto a un oso Y percepción Reciben menos daño Por asesinatos Encima O sea Este es muy toche Este prácticamente Es el último En que hay Es el último nivel O algo Parece O sea, es el máximo nivel Es una locura Y aquí que encontramos Va a dar animal alfa El cual no veo Porque está ahí En la cuevita Se supone, claro Ah, no Está ahí Tranquilamente Vale, pues nos lo vamos A cargar rapidito Y gente Ya está Tenía un poco nivel O sea Que guay Y por dentro Saqueamos Aprovechamos Para saquear Genial Vale, pues No sé Qué seguir haciendo Realmente Porque No sé Si lo sabéis Pero la misión Que tenemos Ahora mismo Que hacer Es simplemente Saquear el cofre De nación Destruir Los himnistos De guerra Y mata soldados Ateniense Ateniense Perdón Pues como que No sabría yo decir Sumistros de guerra Ok Ya hemos destruido Dos Saquear El cofre De nación Eso todavía No lo hemos hecho El cofre De nación Que tú me dirás Donde cojones Está, colega O sea Imagino que estará En esta zona Así que Deberíamos ir Para allá Una cosa Una cosa que Podríamos hacer Sí Es directamente Ir aquí Pillar esto Y luego Irnos al barco Yo creo que sería Una muy buena idea Aunque antes Te veríamos Aquí hay otra Lecho de muerte De Adriana Qué cojones Sí Podríamos intentar Pillar toda la isla Por completo Y ya está Pero no sé En fin Vamos a alargarnos De aquí Vale Y ahora ya se supone Que ya podemos Hacer El viaje rápido Oricalco Asqueroso Oricalco Tío Está todo lleno De Oricalco O sea Cuesta encontrarlo Pero está Todo lleno De Oricalco Tío Es asqueroso Guerreras Artemisa luchó Con Jerjes E Izna Hundió A naves persas Artemisa luchó Con Jerjes Eso Eso fue real Fue un hecho Artemisa Traidora Porque era griega Era No sé si era espartana ¿No? Lol Vale Perdonad por el corte Pero es que de pronto Me ha dejado de De funcionar El juego O sea Se me ha salido Simplemente No es que me haya dejado De funcionar O tal Sino el ratón Se me ha salido Al escritorio Es lo que me refiero Primera vez Por cierto Que me pasa Pero vamos Vale Ahí vemos Ojo 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 Aquí estamos viendo Cosas importantes Este es el sitio Clarísimamente Vale Pues venga A localizar Peña A fijarlo Y todo el rollo Vale Parece Parece que está Ya más o menos Todo pillado Ahora ya Si que si Vale Perfecto Buenos días Hola Perfecto Vale Por ahí Tenemos Dos Me cago En el fuego Me cago Vale Tenemos que quemar Esta parte Y me gustaría También Pillarlo De arriba Quizás Vale Es que tenemos Ahí a varios A ver Como los pillamos Sería lo suyo Pillarlos Así en plan En plan Sigilo La verdad Así que Voy a intentarlo Genial Mira el Madre mía El pozo ese Que tenemos Pozo extraño No sé ni como llamarlo Vale Vamos a continuar Por aquí No Venga Voy a terminar Para no volver A esta zona De pillar esto Que hay aquí Al lado Ya no tenemos Que trepar Más Luego tenemos Aquí a otro Que podríamos Eliminarlo Madre mía Creía De verdad Que creía Que me veía Tío El tonto Este Vale Ya podemos Quemar Esto También Vale Ojito Cuidado Vale Vale Contrato Completado Ok Perfecto Habéis visto Fijaos que la animación Es totalmente Diferente Si Vale Genial Si estamos Demasiado cerca De los dos objetivos O sea No lanza La lanza Sino que la clava Lo cual Pues mola bastante ¿No? Ese detallito No puedes Estar aquí No, no puedo Pero tú tampoco Vámonos Vale El de ahí arriba Va a ser molesto Bueno El de ahí arriba Realmente no va a ser Tan molesto Si me lo cargo Ya Y si no Se da la vuelta Claro Perfecto Vale Y quedaría Uno Y dos Perfecto Genial Muy bien Uy Ahí tenemos A un Amigo Me cago en todo Tío No he podido darle Vale Por aquí Mira Tenemos ya un tesoro Por aquí Estupendo Luego tenemos A un mercenario También por aquí Que nivel es Vamos a mirarlo Nivel 32 Bueno Lo podíamos cargar Creo Pues muerto Vale No he llamado Atención De nadie Me imagino Espero Vale Nivel 34 Genial Mira Por ahí Sigue el nota S Buscándome Pobrecillo Con contraste Genial Como planificado Ahí Pero bien Vale Estupendo Que más queda Pues queda El de ahí arriba Que es el cofre Del tesoro este Y creo que ya haríamos También Ya de paso La misión Esta secundaria Obligatoria Este es el cofre De la De nación Pillado Roba el tesoro Dos de tres Y me queda Uno ¿Dónde? Ah mi Está abajo ¿No? Ese es Imagino Que ese es Luego tenemos Eso Que lo voy a fijar Así que Venga Vamos para allá Vámonos Perfecto Pues ya solamente Quedaría La zona esa Pillar el barco Por eso Lo he dejado Lo último Porque Nos pilla De camino Y ya estaría Todo Probamos Como siempre Aunque parece Que nos roba Realmente Me cago En truca Menos 30 de poder Vale Genial Se supone Que esto Ya estaría Muchísimo Mejor O sea La misión Esta El hundimiento Lo veis Aquí lo que pasa Que nos sigue diciendo Saquea el cofre de nación Ya está saqueado Realmente Mata soldados Atenienses Creo que Me he cargado Unos cuantos O esto Eran espartanos La verdad Que no me fijan En nada Pero Destruye suministros De guerra También los estoy Destruyendo O sea que No sé Realmente Qué más hacer Lo que tenemos Lo que tenemos Claro ahora Es que tenemos Que pillar El barco Para ir A la otra Isla Y así Hacer la misión Esta secundaria El tiempo Ha cambiado Un poquito Por el tiempo Que tarda En llegar Del barco Usa el almacén Del barco Para guardar Equipo Que no usas Pero quieras Conservar Oh yeah Si señor Almacén De barco ¿Cómo lo hago? Almacén De barco ¿Eso dónde está? Es esto Aparta 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 ¿Dónde está El almacén Del barco Tío? Esto Ya me lo podían Haber explicado Antes Aquí Aquí Qué bueno Tú Tienda ¿Cómo que tienda? ¿Cómo que tienda? Ah que puedo comprarlo Ah no 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 ¿Cómo que tienda? Ah vale O sea Tienda es guardarlo ¿No? O sea Es que no No sé Tío Estaba como muy mal Explicado Tú Martillo de jazón Interesante No La verdad es que No suelo querer Nada O sea Y las pocas cosas que quiero Tengo Tengo sitio Sobra Mira está como mola En fin Vamos a recuperar La cosa esta Y ya está Pero bueno Quería conocerlo De todas formas Vale Y ahora nos dirigimos Hacia la otra isla Que sería aquí en Paros Y además que sería Aquí Al Al noreste Así que Directamente Nos vamos para allá Y luego nos dirigimos Para acá Problema Que tenemos que dar Toda vuelta ¿Vale? Eso no pasaría Si estuviéramos aquí Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? También podemos No, ya está No podemos hacer más nada Hacemos eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Naxos? ¿Encontraste a tu madre? La encontré Barnabas Es verdad Barnabas no sabe nada Ahora podemos relajarnos No Te digo malas Sabemos que el culto de Cosmos ¿Hacia allí dónde? ¿Dónde? Si no hemos dicho En ningún sitio Es una gozada Tío Ya estamos cerca Del objetivo Ahí está ¡Prepárate ¡Listos para el aflaje! Vale Genial Lo de los cantares También me mola un montón Obviamente recogido Del Assassin's Creed 4 y 3 Vale Aquí no hay ningún problema Entonces Encuentra y libera A Eneas Que es un Primero terror No hay más supervivientes Se los llevaron Yo no iba a durar vivo Hasta Paros ¿Qué ocurrió? Íbamos a pactar la tregua Paros atacó ¿Y tu capitán Eneas? Con ellos Si está en Paros ¿En qué parte? Hablaban de atarlo En lo alto de la mina Para que el sol Lo ablandase ¿Por qué no matarlo? Por Fénix Si vive Negociarán con ella Ya sabéis que Fénix Es relacionada Con nuestra madre ¿Vale? Que es como la llaman Lo encontraré Haz que paguen Viviste hasta aquí Para contármelo todo Ok Un poco la muerte Un poco así Pero bueno En fin Abre el mapa Para encontrar Al objetivo Vale Hemos dicho Que está en las minas Centro del edicio Del escultor Que va a ser Este sitio Me cago en Panini Así que Nada Vamos para allá Vamos Para allá Es que le he dado la M He mantenido a M sin querer Bueno mira Lo bueno de que Hagamos que sea de noche Es que no le va a dar el sol En fin Vale Enias Creo que es un M acá Famoso y tal Creo La verdad que no No lo recuerdo muy bien Me suena Pero bueno Y Y bueno Se supone que sería Un Un almirante Vale Esta es la zona ya Vale Ahora se supone Que hacemos como más daño A sigilo y todo Aquí están No ha suenado el primer audio Pero bueno Saqueamos Que siempre es importante Ahí tenemos a uno Vale Vamos a ir mirando A ver donde está aquí la peña Aquí está Ok Madre mía Si hay cositas aquí Joder Vale Nuevo mercenario Descubierto Me cago en todo Lo que hables Tenía que venir ahora A molestar Tenía que venir Nivel 33 Tampoco es muy alto Vamos a intentar Vamos a intentar matar A todos los que lo damos Salvajemente Precioso mármol blanco De paros Añado algo de rojo Espartame Jeje El contraste Es muy bonito Por ahí hay otro Y por ahí Tenemos a otro más Ahí se no ha podido Llegar a darle Pero bueno Tenemos uno de nivel 30 Por ahí abajo De estos Potentes Hombre Me gustaría Ya Realizar Todo esto Por completo La verdad Vale Vale Por arriba También había Más peña Vale Vamos a subir Un poquito Ahora Lo veo yo Mierda Sin duda Sin duda Muere Vale Es que no me ve nadie Este no ha visto Uuuh Eh 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 ¿Cómo? Venga ya Que estafa Tío Lo hago todo así Hilo perfecto Y eso es un fallo Y eso es un fallo del juego Tío Es hacer un maldito Fallo del juego Y ahora están los tontos Esto Que no quería matarlo Me daban un poco Me daban un poco Tío Y eso es un maldito Y eso es un maldito Y eso es lo que Hizo no vale pues no puedo saquear la obra me daba un panini porque no me han dejado no me han dejado no me han dejado por el y a por el tontero no se que un cojone me dispara no se que un cojone me dispara hay quien me dispara quien es el tonto tu eres el tonto no te he dado en serio vale buenisimo Pablo mira donde estaba ahora esta el otro ahora esta el otro como esta se me ha visto amigo voy a volverme campeona ah 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 no ah 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 joder con el pesahora joder el pesahora se me ha metido joder el pesahora se me ha metido A ver, colega. Y fallo, porque es el puto A, ¿no? Jolín, colega. No, no, no. No me lo creo, tío. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Joder, le da justo al humo. Tronco. Qué mal. Es que ¿por qué se me tienen que venir ahora todos los gilipollas estos de mierda? No, lo hago perfecto. Hago el sigilo guay. Por un puto fallo del juego de mierda, pues justamente me descubren. Y aún así, venga, me cargo a todos y no. Y siguen apareciendo mierdas desde el culo del mundo, venga. No podéis llegar hasta a mí tan rápido, coño. Si yo no llego hasta vosotros tan rápido, no me llegáis vosotros también tan rápido, tío. Y además es que al final es un no terminar nunca, tío. Es un no terminar. Porque es que te aparece uno, luego te lo cargas, te aparece otro. Es que me ha pasado. Es que aquí lo habéis visto. Y es que se me han acumulado, tío. Es que es increíble, tío. Es que es increíble, cojones. Cuidado en esta zona. Es que es increíble, tío. Es que vaya puta mierda. Me cago en todo ya, tío. Joder, totalmente injusto, tú. Hacer ahora todo de nuevo, tío. Pues ahora me dan igual que me descubran y todo el rollo, tío. Bueno, le he dado la F. Pero, hola, hola. Que le estaba dando el 4. Pero, pero bueno. Bueno, ok. No me han visto al menos, pero... O sea, otro fallo. Otro fallo. Otro fallo. Por la cara. Hay como un punto en el que me lo cargo. Me la quiero jugar. No. Uno, dos. Ah, mira, aquí hay más. Vale, vamos a intentar hacer esto. Que molaría un montón. De puta madre. De puta madre, eh. Ahora sí, tú. Ahora sí. Esto sí que ha molado. Esto sí que ha molado, tú. Vale, voy a ver si hay más peña por aquí que lo hay. Vale, que no me quiero llevar sorpresitas. Vale, ok. Por aquí también. Por aquí también. Por aquí también. Y parece que más o menos ya está, ¿no? Joder, ya está el tonto que además viene así corriendo a tope. Como que sabe dónde estoy, tío. Me da un coraje eso. Es como demasiado falso, tío. Lo voy a necesitar un poquito de más amarillo, tío, de este. Y ese tío nos lo puedes proporcionar. Vale. 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 ¡Vamos! Vale, genial Estupendo Vale, vamos a liberar al tonto las tres este A Aeneas Vale, no te mueras ni nada, ¿vale? ¿Vale, campeón? A los pingados estos Vale, y esto es el atajito, ¿no? Pues venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, me dejo cosas de todas formas ahí Vale, me dejo dejo ¿Vale, campeón? Vuelve, campeón ¿Por qué no le puedo dar ayuda con las 3 a ese tío? ¿No? No quería hacer eso, pero, pero, oh, vale, vámonos para arriba, que todavía queda aquí alguna cosita, y el tonto ese, está lineando. Vale, aquí hay otro, a este habría que cargárselo. Y yo, mira, tío, es que es tarde para que no vaya, tronco. Joder, me da un coraje, tronco. Vale, bueno, siguiente, vamos a continuar por aquí. De nada, compañero. Están todos liberados. ¡Epa! Me dejo por aquí algunas flechitas. ¡Qué bien nos vienen! Y por aquí, algunas más. Vente, compañero. ¡Eh, genial, increíble! ¡Ah! Eh, mira, me voy a cagar en todo, colega. Gracias. Ha costado, pero mira, lo hemos conseguido. Vale, hundimiento, robo el tesoro, 1 de 3. Y está aquí el que queda, ¿no? El tesoro. Vale, 3 de 5, perdón. Mata al capitán, me queda 1. Así que, venga, vamos por ello. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te vayas, campeón! ¡No te vayas, campeón! ¡Silencio! ¡No dejaré que dispares otra vez! No sé qué dice el compañero este. ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Los tres, mil, dos, tres! Vale, estupendo. Y ya estaría esto, ¿no? ¿Todavía no? Ah, no, que ahora hay un contraste. Está descubierto. Vale, me quedo. Pero bueno. ¿Estás tontos o qué pasa? ¿Es foia? Ah, y se viene ahora otro otro culo de esclavo a reventarme, a ningún trato en el trato. Ya está, el clote. Muy bien No, cuidado que te caes ¿Qué quieres que te diga, amigo? O sea Ah, que ha muerto No jodas Mira, mira, me voy a cagar en su puta madre O sea, primero me descubren por el ton ¿Pero qué misión falle de este niño muerto, tío? ¿En qué misión falle de este niño muerto? ¿Pero qué mierda es esta? O sea, ¿ahora qué pasa? ¿Tengo que morir o algo? ¿Tengo que morir para hacerlo bien, no? ¿Tengo que morir para hacerlo bien? ¿O qué me estás contando? Tío, ¿de verdad tengo que morir para hacerlo bien? Dios, ¿qué puta mierda es esta, tío? Joder Es pérdida de tiempo Hemos perdido ya 20 minutos O por ahí, tío Su puta madre Venga, pues matarme Me da igual O sea Sí, que si puede completar la misión fallándola, ¿no? Lo que me ha dicho el juego Estupendo No las quiero fallar Porque no estaba fallada, tío Estaba de puta madre No me han descubierto ni una puta vez Ah, pero no Tiene que ser un fallo del juego O del gilipollas del que he rescatado Para que lo vean Luego, encima Los putos esclavos que están ahí Me tienen que atacar Es que no tiene puto sentido, tío No tiene puto sentido Y ya son las siete Joder Menos cinco, tío Me tengo que ir entre comillas A las siete Pensaba irme Pues nada Me tendré que ir 20 minutos más tarde Por la puta mierda esta Que aquí Dios Cuidado No quiero que me sorprendan aquí Por la puta Filipollez Nada Otra vez de nuevo Otra vez a pillar todo O sea Es que Me parece flipante Me parece flipante, tío Pero flipantísimo Yo voy a tomar por culo Yo tampoco Tío Es que Es que venga ya, tío Es que venga ya Joder No, ahora Hacer todo esto de nuevo Porque le da la puta gana al juego Y porque es una puta mierda Y ya está, tío Es que no tiene más Joder Para que luego se me muera Al camino Como se me muera Al camino Yo lo voy a flipar, eh Como se me muera Luego al camino Yo lo voy a flipar Muy fuerte, tío Todo con la tontería esta Va a fliparlo Va a fliparlo, tío Va a fliparlo Luego iremos para arriba Primero Me voy a cargar A estos mierdas Voy a tomar por culo Voy a tomar por culo Voy a tomar por culo No, 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 no Voy a tomar por culo Me lo cargo a todos Y ya está Muy mala, tú estás seguro de que yo tuve Una mala Una mala idea A este no quería, pero bueno El poder de los clics No, ya está, el clavo te estoy tocando los putos huevos ¿Puedes dejar ya el dolor? ¿Operador? Sí, esta me la llevo Esta me la llevo ¿Puedes dejar ya el dolor? No, joder Y le da al puto perro, tío Y le da al maldito perro Y le da al maldito perro Le da al dos No, ya está No, ya está Toco una poción, tío Una poción A la verdad servido No, ya está Y fallo, tío Nivel 36, tío Nivel 36 No, ahora tendrán más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde ibas? ¿Qué te ibas a tomar en mi cara? ¿Qué te ibas a tomar en mi cara? No, 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 no ¿Qué te ibas a tomar en mi cara? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son demasiadas oportunidades, tío. Porque este me cago en todo. Confermado también muerte. Genial. Nuevo grabado desbloqueado. Nuevo grabado desbloqueado. Eso me viene muy bien, lo de los grabados, realmente. Y así es como se consiguen, que todavía no lo sabía yo, realmente. Así que, nada. Vamos a pillar todo lo que me he dejado. Porque, claro, voy a tener que volverlo a pillar. Mira, pues, liberado dos ya. Falta uno que estaba arriba. Más el capitán este de los cojones. Y nada. Sí, ¿no? Genial. Vale, siguiente. Por aquí. Ok. Y ok. Son las siete y tres, tío. Venga, va, 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 va. Saqueado. Luego bajamos. Voy a bajar para subir luego. Porque, pues, como que pasa un poco ahora, ¿eh? Venga, va, 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 va. ¿Todo esto puede haberlo cortado? Sí, pero pasa de cortarlo, gente. Ok. Cuesta mucho matarte. Sabía que no me iba a perder. Cuesta mucho matarte los cojones. Vámonos de aquí. Vale, por aquí había algo más, ¿no? ¿Qué más había? Eso no lo vamos a hacer. Pero el objetivo era este. Aquí, por aquí, había un cofre, tío. O me lo parecía a mí. Vale, ahí está. Vale. Y ya estaría, ¿no se supone? No, todavía no. Todavía no estaría, gente. Todavía no estaría. Porque falta un maldito cofre que está justamente allí. Y, pues, vámonos. Espero que el nota este no salte y se mate. Porque, con la suerte mía, pues, sería típico, ¿eh? Como veis, vienen aves, carroñeras y demás. Ah, por los muertos. Eso mola bastante. Mola bastante. Vale, pues, perfecto. Este sitio ya está hecho. Me voy en caballo. Y... Y... Saca en ellas de la mina. Es lo único que hay que hacer. Vamos, vamos. Venga, vámonos fuera. Eneas, te los cojones. Ya está, sacado. Vamos. Vámonos. Habla con Eneas. Esta era la tontería, pero no, se me murió. Gracias, mis tíos. Espero que Fénix te recompense. Pues, recuérdaselo. En paros pasa algo peor que de costumbre. Cosas muy extrañas. ¿Qué viste allí? Otra gente. No como ellos. El de la máscara... No eran de paros. ¿Máscara? No sabría decir quién era. Hora de irse de esta maldita isla. Conozco el camino. Cuéntale a Fénix lo que viste. Lo haré en cuanto la vea. Vale, genial. Estupendo, sí señor. Maravilloso. Maravilloso. El bloqueo de paros. Seguir misión. ¿Esto qué es? Habla con Merrina. Parecía. Ahora habría que hablar con ella. Además, es más. Creo que ya hemos terminado otras misiones, ¿no? Quizás. Esto fuera. Esto fuera. Y esta sería la que tendríamos que ir. Así que lo vamos a dejar justamente por aquí. Final de estas misiones secundarias. Una hora y veinte por tonterías también. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Por apoyar. Por comentar. Y nada. Eso. Ese campamento me lo despejaré yo ahora. Y para el próximo capítulo. Pues nada. Hablaremos con Merrina. Con Fénix. Con nuestra madre. Como Dios, ¿no? El Espíritu Santo y Jesucristo prácticamente. Y bueno. Pues ya está. Veremos qué pasa. Y a lo mejor tenemos que ir ya por fin. Y a por lo del culto, ¿no? O a lo mejor a por dos del culto. Y cosas así. Así que nada. Lo dicho. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.